precisamente es el tema que nos convoca para la presente jornada. Por eso vamos a saludar y tenemos en línea a la licenciada Adriana Suárez. Ella es presidenta del Colegio Río Negrino de Graduados en Nutrición, Corgrán, donde, bueno, obviamente nos va a amplificar esta Ley de Promoción de Alimentación Saludable, la número 27.642, que comúnmente en la sociedad se ha detallado y se la conoce hasta mediáticamente, quizás socialmente ya nos adentremos en tenerla presente en cuanto al nombre, Ley de Etiquetado, que fue el 20 de agosto de este último pasado. Obviamente que hay algunas cositas como para dirimir en función de esto. Adriana, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, yo bien, contenta con esto que ya empezamos a ver, ¿no? A partir del 20 de agosto, esta transición del rotulado frontal, ¿no? Del etiquetado frontal, en donde vamos a ver estos octonos negros, que nos van a advertir sobre los productos envasados, sobre los excesos en los distintos nutrientes críticos que ha sancionado la ley, ¿no? Como los azúcares, el sodio, las grasas saturadas, las grasas totales y las calorías. Adriana... También vamos a... Sí. Perdóname que... Sí, sí. También vamos a observar unos cuadrados que dicen contienen edulcorante, contienen cafeína. Sí, perfecto. Ahora, Adriana, esto se toma primero, como primera medida, el trabajo arduo que ustedes hacen, como el colegio de graduados en la provincia de Río Negro, con otras entidades más, por supuesto, que son desde el punto de vista profesional. Este primer paso se celebra, sin lugar a dudas, porque fue anunciado hasta por el propio presidente de la Nación, con toda la cartera a cuesta del área y demás. Pero por ahora hay como se pide prórroga, las empresas están diciendo, bueno, denos un tiempito más. ¿Esto es, digamos, la crítica o el foco de la crítica está en esto? Sí, en algunas... Mira, nosotros lo celebramos porque es el comienzo. O sea, nosotros sabíamos que muchos productos que tienen exceso de nutrientes críticos y que hoy el consumidor no lo advierte, todavía a partir del 20 de agosto no va a estar todo tan claro, ¿no? No, lamentablemente va a haber convivencia entre los productos que empiezan a aparecer con el octógono, con otros, ¿no? Con aquellas empresas que han pedido la prórroga de la que vos mencionas, ¿no? Y tampoco las entidades científicas sabemos, los colectivos de profesionales sabemos cuáles son estas empresas. O sea, han llegado miles de solicitudes a ANMAT, ANMAT ha aprobado un porcentaje. No sabemos cuáles son estas empresas grandes que realmente ANMAT les ha dado la prórroga y que esa prórroga la van a extender hasta el 23 de febrero, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener, ahora nosotros estaríamos cursando la primera etapa, la primera etapa para las grandes empresas. Pero también tenemos los productos elaborados por la JIME, que recién las vamos a ver en febrero, y tenemos un montón de empresas que todavía tienen stock, ¿no? Y hasta agotar su stock van a tener este permiso de transitar, de mantenerse en el mercado, ¿no? Hay mucha incertidumbre, preocupación, y por eso agradecemos muchísimo estas comunicaciones con la prensa, ¿no? Porque lo que necesitamos es que estén todos los mecanismos. Bueno, en un ratito vamos a retomar la comunicación con la licenciada Adriana Suárez, que es la presidenta del Colegio Río Negrino de Graduados en Nutrición, Coro Grand. Bueno, adentrándonos un poquitito con esta nueva ley, que es la ley de etiquetado, que se sancionó el 20 de agosto del presente año, y que, como ella misma anticipó, está en esta primera instancia, y que, obviamente, están intentando que esto sea de la mejor manera, de que, digamos, los tiempos puedan cumplirse en tiempo y en forma. Las grandes empresas han tratado de solicitar esta prórroga, y ya la recuperamos, Adriana. Adriana, muchas gracias por estar del otro lado. Te decíamos... No, por favor. Comúnmente, a veces pasa, pasa que la comunicación se pueda llegar a perder, pero lo lindo es volverte a tener. Bueno, ¿y cómo sigue todo esto? Porque si bien las grandes empresas, hablaste de las pymes también, a lo que te puedo preguntar y sumar, ¿cuáles son los productos que hoy están idealmente correctos en la ley de etiquetado? ¿Se pueden mencionar algunos? ¿Hay algún rubro? Nosotros hoy tenemos los alimentos reales, los alimentos mínimamente procesados, y los alimentos no van a tener que tener rótulos, rótulos, ¿no? No van a tener estos octógonos. En realidad, pensemos que esto es una regulación que parte de estas intervenciones del Estado por las alertas que tenemos de malnutrición por exceso, ¿no? Esta ley no solamente va a tener el rotulado frontal, sino que se está pensando, ¿no? Incluye todos los componentes de la ley, que es el entorno escolar, la publicidad, promoción y patrocinio, y las compras públicas. Es como, a partir de ahora, ¿no?, vamos a tener que evitar en las compras del Estado los octógonos negros. Porque los octógonos negros nos están diciendo que estos alimentos embasados de origen industrial tienen nutrientes críticos que hoy estamos, toda la población infantil, la adulta en general, estamos complicados, ¿no? Entonces, yo creo que siempre la celebramos a esta ley, aunque viene con muchas intervenciones de la industria, mucho lobby, viene lenta, pero creo que ha sido un trabajo muy, muy interesante el del colectivo profesional y el acompañamiento, en este caso, Río Negro tuvo el acompañamiento de sus senadores, de sus diputados nacionales. Y eso muestra también que queremos unas políticas alimentarias más saludables. Tal cual. Y desde lo que significan las políticas saludables, bueno, obviamente uno piensa en el ala de la parte educativa, bueno, de los comedores escolares, también así en cualquier otra institución educativa, en donde obviamente generen y lleguen productos. En esto ustedes están presentes también, y me parece que es un trabajo muy loable, y es un trabajo muy, a ver, de batalla, de campo, de petitorios, porque, a ver, hay que ser medianamente honesto, en esto, Adriana, digo, muchas veces, como vos dijiste, hay mucho lobby, son empresas muy grandes, son multinacionales, que uno insiste y piensa a la vez que deben ser empresas que no sé si tienen un privilegio, pero seguramente alguna cuotita, alguna cuotita de distingo hacen para que esta prórroga hasta febrero se extienda, ¿no? Porque esto va a paso lento, pero bueno, se celebra este paso que es fantástico, es único, sin precedentes, en un trabajo muy articulado, muy bien presentado, justificado científicamente para tener una alimentación saludable, pero también pensar que las empresas deben operar desde algún lugar, ¿no? Sí, nosotros lo vimos en la primera parte, ¿no?, en la militancia de hasta que sale la ley, cómo la presión más fuerte fue el mercado laboral, ¿no? O sea, las empresas de alguna forma estaban poniendo en riesgo de que iban a cerrar empresas, de que no había producto, sino que iban a bajar sus ventas, que gracias un poco al flujo de esta información pudimos documentar experiencias en otros países, en donde en realidad no pasó eso. El derecho a la información es fundamental para el extinario. Fundamental, fundamental. La última encuesta, por citarte algo, ¿no?, la última encuesta nacional de nutrición y salud cuenta el cuento de que la gente no sabe lo que dicen los óptulos. Algunos lo leen, pero no entienden la información, ¿no? Entonces, aunque querés entenderla, no la entendés. O, bueno, a ver, se han puesto de moda, ¿no?, no sé. Nosotros consideramos saludables las barritas de cereales, ¿no? Sí, sí. En el común denominador. Y no hay una mezcla bárbara, ¿viste? Hay una mezcla que está en exceso en calorías, en exceso en azúcares, tienen carabes de maíz altos fructosa, que son, digamos, componentes del producto que no hacen para nadie, ¿no? Y a veces el consumidor lo compra en esta premisa de saludable en general, y bueno, le devolvamos el derecho a elegir con información al consumidor. Tal cual. Y ahí está el ala, Adriana, de la difusión, del marketing, de la manipulación, si se quiere, mediática, la publicidad, la propaganda en algunos productos. Bueno, porque ahí está la cuestión también, ¿no? También, ¿viste? Que sale este patrocinio, esos regalitos que se ofrecen justamente con alimentos con exceso de grasa, exceso de azúcares y calorías, ¿no? Bueno, qué sé yo, ¿qué es lo que voy a darte una referencia, no? Siempre ha tenido esa mascota que identificaba el producto. Bueno, limpiar estos patrocinios hace que también la oferta para los niños y las decisiones de los niños no estén vinculadas a un patrocinio, ¿no? Claro, a esa atracción, a ese imán que tienen los chicos para con un dibujito, un superhéroe o lo que fuera. Precisa, el álbum para rellenar. Bueno, los que tienen hijos pequeños saben que llevar a los niños al supermercado es un montón de negociaciones porque algo de esos paquetitos trae o ese tarro de colores, ¿liste? Bueno, poder devolverle realmente al padre la autoridad para decir que comprar y no, también es algo importante, ¿no? Tal cual. Adriana, para despedirte, para saludarte, para agradecerte enormemente el trabajo que realizás, por supuesto, con todo tu equipo y con toda la gente, con colegas profesionales nutricionistas que trabajan en el Colegio Río Negrino de Graduados en Nutrición, Colgrán y demás. ¿Cuál es el paso a seguir como colegio, Graduados en Nutrición? ¿Cuál es la idea? ¿Hay alguna estrategia de aquí en más? Sí, nosotros ahora es acompañar, vamos a ver los primeros... Nos vamos a ir enterando junto con el consumidor porque no tenemos la nómina de empresas que están en este 20 de agosto a cumplir, ¿no? Estas grandes empresas no tenemos la nómina de las que van a cumplir. Entonces estamos pidiendo un poco a los que regulan socializar estas listas para poder controlar, para poder ayudar en el control, ¿no? Blanquear, ¿no? Blanquear sería. Claro, ¿viste? Esa es la mayor preocupación que tiene el colectivo de la sociedad civil, ¿no? Hoy hay que estar tibumbre. ¿Cuáles van a ser estas empresas que hoy ya deberían estar cumpliendo porque se ha vencido su prórroga, ¿no? ¿Y cuáles son las que además les dio el permiso de prórroga hasta el 23 de febrero? Eso nosotros no lo sabemos, ¿no? Y bueno, más allá, como siempre, ¿no? Desalentar un poco el consumo de los productos embajados. Nosotros tenemos la posibilidad de la geria, del consumo de alimentos reales. Bueno, ir por este lado, ¿no? Perfecto. Adriana Suárez, licenciada Adriana Suárez, Presidenta del Colegio Río Negrino de Graduados en Nutrición Corgrán, ha sido muy amable. Gracias por acercarnos la información, el fundamento, lo empírico, la ciencia de esta Ley de Promoción de Alimentación Saludable con toda esta lectura que obviamente conocemos también como la Ley de Etiquetado. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí estaba la licenciada Adriana Suárez, bueno, contándonos esto, qué significa por ahora, por ahora, hay una prórroga de las grandes empresas multinacionales también y algunas que seguramente tendrán viso nacional también. Han pedido una prórroga de algo que deben cumplir, que es la Ley de Etiquetado sancionada el último 20 de agosto de este 2022, que es la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, la número 27.642. 10 de la mañana, 21 en todo el país, quédate con nosotros hasta las 11, Haciendo Patagonia 2022.